Comprá tus juegos CG2A, hasta un 90% de descuento Con pagos locales sin necesidad de tarjeta Aprovechá y comprá mi manga Che, ¿por qué estás corriendo hacia la pared? Dejá de correr hacia la pared No, no te pegué Esos abusos femeninos Ah, pero tengo Super Converse No, hacia... pero corre bien, coño ¿Cuántas cosas raras agarraste? No Bueno, saludé a la gente que, bueno Que dejamos esta cosa En modo casual, no sé hace cuánto tiempo Ah, cierto que con la de... ¡Oli! Cierto que quedaba con la de... Y dije, bueno, la vamos a continuar Porque veo que una partida de principio a fin Va a ser imposible ¿Estamos? Maltré a toda la mujer Caras de culo ¡Esa! Para, pelotudo, que tengo 50 de vida y me hacen daño, ¿viste? ¿No tenías vos inmunidad? No, tengo solamente 50 de vida Ah, por cierto, me compré una cosa De lo que hacen los... Los profesionales de la foto Eso... Vamos ¿Qué es esto? Acá tenés... Un tornado, fíjate Ay, no ¿Qué me va a hacer? Es una magia Podés elegir una de esas dos A ver, ¿qué hace? Ah, no, ¿era con la S? ¿Era con la S? Sí, era con la S No, me gusta más el de hielo Soy May, boludo Sí, soy May Bueno ¿Dónde te caíste con mis bananas? Ups Vamos, vamos, vamos Yo quiero... Para que yo camino, o sea, sola y encima camino solo What the fuck? Perdí lo de... Ah, ¿camina sola? No necesita nadie Deja de caminar sola No sé por qué ¡Bebe, bebe, bebe, bebe! Ay, tu bomba Opciones Ayudame No puedo Estoy peleando con uno de pedo Porque tengo no sé cuánto de vida Ahí voy, ahí voy Para que tenga Para que tenga igual Acá en el camino secundario A ver qué hay A la mierda Bien, explosión, guarda con la explosión Sí, sí, me di cuenta tarde Me voy a comer esto Acordate que te puedo revivir igual Ya puedo luchar Sí, pero qué pasa, bolas Sé que puedo sola Confío en mis poderes ¿Cómo carajo era? Sé que puedo sola Confío en mis poderes ¿Cómo carajo era? No empeces a pegarme No, no, ya no hago esas cosas Ah, ya no sé esas cosas Vení, doña Basta Te voy a abanicar nomás Te lo prohíbo Te voy a abanicar nomás No, no Me sigo menos en esta sala Ah, Black Dips Para que no tengas Black Dips Eh, Dráculas Por todos lados Te chupa la sangre Black El empalador Concha, ¿qué es esto? Soy un bicho Tomen, 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 tomen bombas Esa Bueno, esta partida la agarramos empezada Pero capaz que algún día hagamos unas de cero Y ganemos Algún día Capaz Si no muero Me falta... Si no morí siete millones de veces Che, medio como que... Ya está Ah, bueno No me dio nada Ay, mierda, me caí Te caíste con tu propia banana Ay, suena muy mal, boludo La banana, la tengo grande, la banana ¿Cuántos armas te faltan? Suena muy mal, boludo Me faltan tres Estas tres, justo ¿A quién tira cuchillo, vos? Che, no es justo Yo me hago daño si me caigo ahí Ustedes... No Espera, mierda Moríte, moríte Ahí está Se murieron Mirá esas cantidades Esa Ahí está, vivísima Guarda con los pinches, mi niña Sí Tomá Dizotazo en la cara Bueno Eh, ¿crees que te debes que a vos hay cosa? Ay, ¿cómo era? Ah 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 Dale, dale Voy a poder Acá me voy recuperando un poquito Que te he dicho mierda Esa Esa Ahí Yo quiero esto que no sé qué es Yo quiero esto Yo quiero Esto a ver, ¿qué onda? ¿What the fuck? ¿Cómo que 99 de daño? Eh, tengo fuerza de gigante O sea 99 de daño Pero solamente Un golpe Pero dejá de hacerte mierda No, no No perdí vida A ver, vamos a dejar esto acá O agarrá la voz si querés Y utilizala Y fíjate ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? 99 de daño O sea What the fuck Esto es lo que tenía yo, ¿eh? No Esa que salió del cofre Porque creo que solamente es un golpe ¿Cómo un golpe? Vení, vení, vení Probala Y decime si sigues sacando lo mismo La puta madre A mí no Oh, yo, 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 yo ¿No crees que te abanique? No Yo no podés A ver qué gano Qué gané Qué gané Qué gané Más de puta Ah, lectorio No, 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 no No ¿Qué es eso? Murciélagos de mierda Ah, pero saco chingo Saco de lo bonito Sería una lástima que me guste morir Se me está buggeando todo ¿Cuánto sacás? No sé, boludo Pero se ve que saco de lo lindo Y ya dejé de caminar sola ¿Para qué te dedicas? No, preferible que vos tengas algo poderoso Así que no te morís Eso es lo que tú crees Dale, vení, vení, vení Vení nada más a ver cuánto das A ese le tenés que saltar y pegar Para sacarle el escudo Pero ya lo hice bosta Lo partí en miles de pedacitos ¿Por qué estás al lado de una...? What the fuck? Ah, cierto Yo mirándote diciendo A ver, algún día lo capte Eh, me caí ¿Qué haces? Este, 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 este Quieto, eh Quieto, 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 David Anda a pegar a otro lado Anda Yo Yo nomás estoy agarrando cosillas Ahí está ¿Qué es lo que agarre? Guarda acá cuando vengas Te voy a llevar disgustos Ay Pero ¿por qué estás al lado mío? No es que yo estoy pegando en eso No sé por qué me olvido Con qué... What? She's happened She's... She's... Basta Cuidado que esa cosa... Ay, es que yo no puedo esquivar Y ver... Bueno, yo esquivo y vos pegás ¿Cómo te quedás? Ahí está Vos dejame a mí ese Bueno, vos pegás a ese Cuidado que esa cosa... Tira fuego y te mata Y hago pum De hecho, voy a usar esto Listo, ya está Zero problems ¿Qué es eso? ¡En serio! No, de mentira ¿En serio? ¿En serio me estás diciendo? ¿Pero se pueden romper? ¡No! ¿Y por qué? No me gusta O sea, pongo un suelo Para que no te mueras Y se muere ¿Cómo lo hace? Es que no sirvo para juegos Con estrategia yo ¿Entendés? Es como que no puedo esquivar Y pegar a nadie Acabo de desbloquear Dos logros seguidos ¡Yeah! ¡Ator, manda! ¡Pero salí vos! Es que yo los abanico Además creo que ahora Pasamos por esta puerta Y revivís automáticamente Al toque Al toque de roque Bye ¡Puta! ¡Esa! No mires cuántas veces me morí Y es mejor no Bueno, ¿ves? Ya estás viva, ¿ves? Porque estamos en modo casual No estamos en modo normal Porque en modo casual Digamos que no No, no puedo jugar con él En modo casual Digo en modo normal Imposible Ay, ¿por qué no puedo pegar Para la izquierda? ¿Cómo te perdiste? ¿Cómo, cómo Perdiste tanta vida ya? No sé cosas que pasan Y no podés pelear O sea, no podés No podés disparar a la izquierda Porque agarraste una maldición ¿Por qué me tocan esas cosas a mí? De Cazulu De Cazulu 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 me suena Ay, ¿con qué corajo disparaba? Ah, la magia con la... Con la izquierda Presionás la magia No sé por qué tiré eso Por qué me voy a tomar Lo que estamos ¡Pero matalo! Pará, que no quiero pasarme Y esa cosa me está dando masa Listo, vámonos Y no estoy utilizando la magia que tengo Que está re-OP por vos Dale, abrilo Abrila, abrila, abrila Abrila Ya está ciega Está con la hoja cerrada Oh Moneditas Tomate esa poción Tomate esa poción Tomate esa poción Tomate esa poción Tomate, da Todo el mundo la quiere ver Sí, sí, sí Dale Ya la vieron al principio Aparte me hace caminar sola Y no quiero caminar No, no es esa Igual no quiero tener cara de culo Dale Susticiendo con la que tengo la vida real, boludo Ay, no No ¿Qué? ¿En serio te caíste? No, boludo ¿No ves que acá está mi tumba? Acá, acá, acá No sé Ok Che, qué gameplay pedorro que va a ser esto ¡Pero basta! Le da bronca por querer pegarte Ay, a mí me tocan fáciles Hola, manco ¿Sabes qué? Acá le erro a cualquiera y ya cagué ¡Pero correte! Acá, saí Saí Fuera Yo voy a flotar Sí Hola, vengo a flotar Hola, vengo a flotar No, hola, andate a flotar ¡Salí! Salí, salí A ver, ¿qué es esto? ¿Por qué es lo que haces tan chetas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Spill damage? ¿Y esto? ¿El compañero? ¿Qué cara? Yo quiero tener 100 de vida acá, eh Ahora tengo 48, no 50 No sé, yo agarro todo Yo agarro todo Porque la señorita se murió Y no sé si esta va a ser mejor que esta Porque esta, por más que esta tenga más daño Esta tiene, hace la giladita de fuego Que está genial Y que me hizo sacar un montón de logros Yo soy una muerta ¡Pero basta! ¡La puta madre que te parió! ¡Enferma! Faltan 5, dale Tú puedes Me vas a hacer perder Me vas a hacer perder Y te voy a matar Allá tenés Vida Acá ¿Ves que yo le hago las cosas Con la mejor intención del mundo? Pero la mejor intención Es pelota El camino de infierno está repleto de buenas intenciones Mirá, acá estoy Me voy a agarrar esto Que no sé qué es Tomate la poción de culo Tomate la puta poción de culo Te lo mereces No No quiero Bueno, estoy Más te vale revivirme Más te vale revivirme No, no sabés que me estás pidiendo mucho No sé cómo Pero me viví solo ¡Está en mi buena vida! ¿En serio te moriste así nomás? Tengo 40 de vida A ver qué es lo que no entendés Tengo solamente 40 de vida ¿Cómo reviviste? No tengo ni idea Pero agradezco a todos A todos los desarrolladores del juego Por haberme hecho sobrevivir Y que este gameplay no se fuera A la puta Como a la moto La voy a pasar mal y lo sabés Tengo 40 de vida nada más ¿Entendés lo poco que es eso? Es que vos agarrás Y te tomás lo primero que veías Y sí No conozco nada Faltan cuatro Pero podés leer Pero yo que sabía Que había cosas malas también O sea Esta fue la primera partida Yo pensé que había cosas buenas también Y no fue la primera partida Hicimos un montón Bueno Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Bueno A la sexta Ya más o menos Te pudiste haber dado Ni idea Que cada vez que agarramos una cosa Tenía una cosa negativa Y una positiva Oh Simplemente negativa Pero la puta Que te Salí Casi echás a perder La partida ¡Mata! ¿Qué le voy a matar Este hija de puta? Solta 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 Es más Quédate quieta Quédate quieta Hasta que te he revivido ¿Puede ser? Todavía Todavía Dije Todavía no lo voy a abrir Y quería sacarlo Yo no te toqué Yo no te toqué Pero me pusiste nervioso Fue toda tu culpa Decí que estamos en modo casual Y estamos acá de vuelta Hello Y vamos a volver Hacia donde estábamos antes Oh Hay que agarrar Hay que agarrar oro Hay que agarrar oro Que desaparece La estatua esa Te da eso Hay que agarrar oro Hay que agarrar oro Oro Agarrar oro Puta Hay un diamante Yo no quiero No llegué Aparece esa Bueno ya está Bueno Ahora sí Vamos a llegar hasta allá Bueno creo que acá lo dejamos ¿Me podés hacer el favor De no tirarme? Sí Creo ¿No? Sí Pero te podés quedar acá Te quedás acá Eh ¿Cómo pasó? ¡Uh! Casi me caigo Pero tengo esto Ahí está Ya les compré No entiendo nada Listo Ya podés pasar Ok ¿Puedo abrir esto? Me voy a caer Y lo sabés Mejor Merecido No me caí Es una mierda Ese cofre Vámonos Dale vení Para cómo paso Pero no tengo Van acá eh Bueno aguanta Que se Dale 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 Vamos O sea no es el frasquito Acordate Tranquila Si yo te enseñé O sea le enseño Que este frasco Se recarga por cada habitación Y me dice Acordate el frasco Sí no me lo cague No me lo cague De eso te estoy diciendo Porque acordaste Que ya me morí ¿Moriste? ¡Mierda! No mueras No mueras No mueras Por favor Te lo tiro Yo confío en ti Me cago en las putas bananas ¡Gana! Huye Huye ¿Cuántas armas faltan? Ahí está Qué linda bienvenida Mate esa Oh Oh what the fuck Yo tengo muchas moneditas ¿Qué es esto? Ah pero yo no lo puedo usar Oh yo Yo me voy a comprar esto Es esto Me da full vida Pero una Oh yo también quiero esto Para Somos Creo que somos No lo podíamos usar Sí No lo podemos usar Porque somos A ver ¿Esto tampoco? Ok ¿Lo podés usar? Ah no ya la tengo yo ¡Esa! ¡Esa! Soy muda del fuego Tenía dos Eh y coso Toma esta vos Porque yo ya tengo full vida Yo también Bueno por lo mismo Yo tengo más vida que vos Porque vos no sé que tocaste Y tenés menos vida Eh pues la cagué Pues la cagaste wey Pues la cagué Y ya está ¿Y ya está? Y ya está Y ya está Moriste siete veces Dale a la de Icaia En fin Vamos a agarrar esto Vamos rápido Vamos rápido A ver si Si logramos hacer algo Oh sí Es jefe final Me tiene hielito Y no se hielo ¿No se hielo? ¿No se hielo y no se hielo? Sí No sé Pero no era uno Bueno Somos dos Así que ¡No se mueve el hielo! Pero saltá Cuidado No te mandes al muere Ve que bonito Ay boludo ¿Qué carajo es esto? Me va a decir que no es tiernazo Hermoso Divino Ahí ya Ahí ya Precioso Lama No tiré cosas Guarda con las cosas rojas Que tienen por ahí Moriste 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 Uy Ya tengo Cuidado que voy a tirar las bombas Uy Ahí agarran Putas bananas Ahí está Ahí está Ay pero ¿por qué hay más? Miguel no No hace nada Agárrame si puedes Y voló Vamos a buscarlo Y ahora Elige Espera Yo me agarré esto Y obviamente ¿Qué es esto? Esa No sé si tenía algo Pero bueno Yo quiero la de bruja ¿Y esto qué hace? Bueno estoy curada No sé qué Yo quiero Escoba Yo tengo el pony Vamos Yo soy una bruja Vamos Todo lo que aprendí hasta esta hora Te va a servir mucho What the fuck Ok 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 Si 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 Cambiaba todo de repente Ay no 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 Ya te moriste No Ya te moriste ¿Vos ves esto? ¿Vos ves esto? Soy un fantasma En una ¿Pero cómo te podés morir ya? No me lo preguntes a mí Preguntaselo a mi naturaleza Tomá Pa' que tenga palote ¿Cuántas almas dice que te falta? Oh ya no te sale Siete Ahí es Quitó un montón esa mierda Ahí Vamos que se puede Vamos que se puede Solo estoy haciendo mucho damage Uff Eh Guarda que me salió un crítico de uno Yo estoy matando para revivirte No sé por qué La verdad Creo que ya estoy ¿Y tú qué? Listo ya está O sea Pude haberme Dedicado a matarlo al otro Pero no Tenía que matarlo bien chiquito Para que la señorita revive Y ya estoy por morirme Mío ¡Pero esquivalos! No puedo No puedo Te dije que No estoy hecha por esquivar Ya está muerta de vuelta Esquivar las cosas Y agarrar las latitas No es muy difícil Y pero si Agarré esa latita Agarré esa latita Voy a morir por esta latita Uh El toque me Una banda de vida Oh ¿Viste? Todo lo que hiciste hasta ahora Te está sirviendo de mucho ¿No? Obviamente Porque Este es igual al gameplay Todo Todo Algo para variar Es que me gusta hacer un fantasma O sea Really Me gusta hacer fantasma No No empeces No Aquí lo mato Aquí lo mato Ahí No No Bien Logro desbloqueado Soldado ¿Qué les pasa, boludo? Está agarrando una embolia Fringe is magic ¡Sí! ¡Como nadie es pan! ¡Eee! ¡Ganamos! ¡Está tu la época! ¡Ganamos! Ganó David Y yo miré Bueno, sí En realidad Sí, gané yo Lo hiciste Mataste al malo Y tenés mucha plata Ahí tenemos todos los créditos A ver ¡Felicidades! ¿What? Ok O sea Acá van a aparecer Todos los bichos Y van a morir Creo que sí Ya está Chao Poné X ¡Y ganamos! Entre comillas Bueno, gané A ver si desbloqueé algo Eso está Tengo el pirata El aventurero Me falta ¡Ay! ¡Ay! Tengo el battle magic Me faltan estos dos nomás Yo tengo casi todo Casi todo ¿Viste? El sombrero Desbloqueé 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 ¿Cómo se le dice ¿Cómo era Esta del cazado Con el cortecito Que arregla La cara de Borto? Eh, marine Bueno Estoy igual A ver si me saco esto Es miedo Andain Andain Y esta Bueno Y acá está Margeimson Pero bueno Espero le ha gustado mucho esto Bueno Empezó a empezar la barrera Empezó a empezar la partida Porque digamos que Tardó mucho Siendo que esta señorita Muere Mucho ¡Machista! Para que les haya gustado muchísimo Cerro el ordo Y nos estamos viendo Hasta la próxima Dejátele like Dejátele like Dejátele like Dejátele like Dejátele like